Aumenta el horror en el Mediterráneo al encallar un barco cargado de inmigrantes en una isla griega causando la muerte de al menos tres de ellos. Otros saltaron al agua y varios se aferraban a restos de la embarcación. Entre tanto, continúa la búsqueda de cientos de inmigrantes que naufragaron frente a la costa de Libia. La Unión Europea acordó una lucha conjunta en contra de traficantes de inmigrantes africanos y del Medio Oriente desesperados por llegar a Europa. Y la ONU pidió a Europa ser menos insensible hacia los inmigrantes. Pablo Monsalvo, reporteresa de Italia. Pasan las horas y se desvanece la posibilidad de rescatar más personas con vida de las aguas del Mediterráneo en lo que se cree es el peor naufragio de inmigrantes en la historia de Europa. Hasta ahora, solo fueron encontrados poco más de 20 cuerpos, todos del sexo masculino y de personas adultas. Y muchos rescatistas creen que quizás la gran mayoría de los restos humanos de los cientos de desaparecidos nunca podrán ser localizados. La hujeda continúa mientras yo les estoy hablando. Pero conforme aumentan las zonas de conflicto en África, especialmente en la región de Medio Oriente, se multiplican los casos de precarias embarcaciones que se aventuran al mar en busca de un futuro mejor. En las últimas horas nos vimos obligados a realizar otras operaciones simultáneas de socorro. Ya fueron rescatadas alrededor de 900 personas hoy. Hay otras seis misiones en marcha. Ahora, la discusión pasa a un plano político. Necesita un acuerdo entre los estados miembros de la Unión Europea para que nuevas soluciones de viaje por esta gente. El único de los 28 sobrevivientes que fue trasladado en helicóptero hasta este hospital dice creer que a bordo iban más de 900 personas. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea prometieron hacer más esfuerzos para detener las muertes en el Mediterráneo, incrementando los rescates e intentando capturar a los traficantes de personas que en algunos casos llegan a cobrar hasta 5.000 dólares por viajero para una aventura que a veces termina con sus vidas. Muchos gobiernos europeos se mostraban reacios a financiar las operaciones de rescate en la zona por temor a alentar aún más personas a arriesgar sus vidas en el mar. Pero ahora se enfrentan a la indignación generada por la muerte de los refugiados. Por estas horas, a muchos les parece cínico el interés de la prensa mundial ante este naufragio, tan solo uno más en la historia trágica de los inmigrantes muertos en el mar Mediterráneo. Solo en lo que va del año, más de 5.000 personas murieron buscando una vida mejor. Pero allí, dicen, la opinión pública internacional no mostró interés alguno. En Catania, Pablo Monsalvo, Univision.